... Una agrupación que inició hace 5 años Debemos de actuar ahora mismo con celeridad e inteligencia Y con diferente priorización dentro de la agenda pública que hoy trae a Yucatán Recuerdo muy bien porque hace alrededor de 18 años Uno de los burlotes, cómo volaban sobre ese espacio Esa era la medida de hace prácticamente 20 años Luego ya tuvimos unos millones de pesos Mantener ese hospital abierto durante todo el año al 100% de su capacidad Vale alrededor de 1.200 millones de pesos Entonces vemos fotos inaugurando grandes edificios con grandes inversiones Que luego no funcionan Y me parece fundamental que seamos responsables Y la única manera de poder tomar decisiones acertadas Es estando de la mano con ustedes Yo les ofrezco un gobierno municipal de puertas abiertas Ya lo hicimos antes, lo podemos volver a hacer y lo podemos hacer cada vez mejor Muchas gracias, felicidades y un buen lugar Ojalá podamos crear estas inercias y con los equipos de trabajo de todos ustedes los candidatos Tengamos sus reuniones en corto para ir ayudando a construir esta media Este estado, esta región que queremos todos ¡Gracias! ¡Gracias!